El sagrado corazón de Jesús se queja amargamente por los pecados de los hombres. ¿Qué podemos hacer hoy en medio de la guerra, en medio de la inmoralidad, en medio de la crisis moral generalizada? ¿Qué podemos hacer? Amigas y amigos, les saluda Héctor Arzuvialde y este es su canal de la Alianza de Fátima. El sagrado corazón de Jesús se queja amargamente a Santa Margarita María Lacocq y le dice en aquella célebre aparición, en esta histórica aparición del sagrado corazón de Jesús en Parel Emonial en el siglo XVII. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha ahorrado ningún esfuerzo, ningún sacrificio por acercarse a ellos y en cambio, en cambio de este amor de mi corazón, le dice nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita María Lacocq, recibe como pago de ese amor, de esa misericordia, ingratitudes, pecados. Y lo que más me entristece, continúa nuestro Señor Jesucristo, lo que más entristece en mi corazón es que aquellas almas que me están más consagradas, que están más cercanas a mí, son las que más me ofenden. ¿Cuáles serán aquellos pecados que más ofenden a nuestro Señor Jesucristo y que provienen de aquellas personas que están más consagradas a Él? Le saludo muy cordialmente por estar viendo este video y le pido que escriba en los comentarios de este video esto que le acabo de decir. ¿Qué pecados entristecen más al sagrado corazón de Jesús? ¿Cuáles serían esas personas consagradas a Él, que supuestamente deberían ser modelo de virtud, de santidad, de entrega, de abnegación por Dios y por el prójimo, pero que en vez de hacer todo esto, ofenden gravemente a Dios? Hay pecados gravísimos que se practican en el mundo entero. El aborto en muchos países se ha legalizado y que a partir de esa legalización, supuestamente el aborto debería disminuir, como mucha gente nos engaña y nos hace creer. Pero cuando se legaliza un crimen contra la naturaleza, un crimen que es el asesinato de vidas inocentes, que se les priva el derecho de nacer, pues es un pecado gravísimo, es algo terrible. Entonces, el aborto está otro tipo de aberraciones morales que se está propagando por el mundo entero. Todo esto hace sufrir al sagrado corazón de Jesús, al inmaculado corazón de María. Pero mucho más que eso, mucho más que la eutanasia, que las uniones antinaturales que ya se legalizan en el mundo entero, peor que todo eso son los pecados que las almas consagradas inflingen a nuestro Señor Jesucristo. Causa mucho más dolor el pecado de un papa, el pecado de un arzobispo, de un obispo, de un patriarca, de un religioso, de una religiosa, que los pecados terribles que nosotros los laicos, los miembros de la sociedad, podemos cometer. No hay atenuantes frente a un pecado. El pecado cometido por un civil o por un religioso o por un militar es pecado. Pero por la condición de la persona quien lo practica, se puede medir también la gravedad de un pecado. Cuando un pecado va contra cualquiera de los diez mandamientos de la ley de Dios, es un pecado mortal, es un pecado grave. Pero si ese pecado es practicado por un ministro de Dios, pues la gravedad es mucho mayor. Y por eso, uno de los santos que vieron a la Santísima Virgen en Fátima, me estoy refiriendo a San Francisco Marto, a la temprana edad de nueve años con que vio a la Santísima Virgen, puso un empeño increíble, a pesar de su corta edad, de sobre todo consolar a nuestro Señor Jesucristo, que, de acuerdo a su testimonio, registrado por su prima mayor Lucía, era lo que más quería hacer mientras él vivía en la tierra. Él quería, de todas maneras, de todas formas, consolar a nuestro Señor Jesucristo. Aquí le dejo sus palabras, extraídas del libro Fátima, mensaje de tragedia o de esperanza del doctor Antonio Augusto Borelli Machado y que está editado de acuerdo a los manuscritos oficiales que escribió la hermana Lucía. Lo que más quería Francisco, narra la hermana Lucía, era consolar a nuestro Señor ofendido por los pecados de los hombres. Y usted, ¿de qué manera podría consolar a nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que un alma consciente de esta realidad, después de haber escuchado esto, seguramente usted está viendo este video, ha parado alguna de sus actividades, ha parado alguno de sus compromisos, ojalá, o si no, en el lugar donde se encuentre, después de escuchar estas palabras, ¿qué podría usted hacer para consolar a nuestro Señor Jesucristo? Escríbame en los comentarios de este video. ¿Y qué es consolar a nuestro Señor Jesucristo? Es hacer lo que Él vio que muchas almas hacían cuando Él tuvo la agonía mortal en el huerto de los olivos. En aquella noche, la víspera de su pasión, nuestro Señor Jesucristo entró en un estado de angustia, de tristeza. Mi alma está triste hasta la muerte, dijo nuestro Señor Jesucristo, a Santiago, a San Pedro y a San Juan, los tres discípulos que le acompañaron un poquito más y estuvieron allí de alguna manera para que Él se sienta consolado con la presencia de esos tres apóstoles, de esos tres discípulos. Y aquí hay un primer elemento de ese consuelo que usted puede dar a nuestro Señor Jesucristo, el estar siempre con Él. Y en primer lugar, un alma que está en estado de gracia está acompañando a nuestro Señor Jesucristo. El alma en estado de gracia permite que nuestro Señor Jesucristo reine en Él, esté en Él, en esa alma, que a pesar de sus defectos o imperfecciones, pero si se esmera, si usted se esmera, a pesar de sus dificultades humanas, defectos, imperfecciones, si usted se esfuerza por permanecer en gracia de Dios, está usted consolando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tuvo una pavorosa visión de cuántas almas ofenden gravemente a nuestro Señor. Iban a ofenderlo, iban a ofender su sacratísimo corazón a lo largo de la historia. En aquella visión pavorosa que tuvo que ver nuestro Señor Jesucristo antes de pasar por su dolorosa pasión. Nuestro Señor Jesucristo vio, por ejemplo, a cuántas almas hacían actos de reparación por cuántas ofensas, sacrilegios, ultrajes y blasfemias recibía nuestro Señor Jesucristo. Vio a los grupos de reparación que adorando al Santísimo Sacramento, por ejemplo, ofrecían oraciones de reparación por las profanaciones, ultrajes, sacrilegios, blasfemias que se cometen contra el Santísimo Sacramento del altar. Nuestro Señor Jesucristo también vio el pecado que cometía Rusia. Rusia cayendo en el comunismo, difundiéndolo en el mundo entero, y hoy invadiendo un país como Ucrania, vio todo eso. Vio la mortandad, los asesinatos, los saqueos, las muertes de gente inocente que en estos momentos seguro está muriendo. ¿Y en qué circunstancias? Vea usted, hay un video en el que yo ve, yo comento, perdón, comento por qué la guerra es un castigo de Dios a los hombres por sus pecados. En esta parte de aquí hay un video recomendando que lo recomiendo que usted lo vea. Entonces, lo que más nos debe, lo primero que nos debe mover entonces para consolar a nuestro Señor Jesucristo es estar con Él. Si usted puede entrar a una iglesia, puede entrar a un oratorio privado, puede entrar a una iglesia donde está el Santísimo Sacramento expuesto, vaya, deténgase un momentito, vaya, arrodíllese, converse con nuestro Señor Jesucristo pero sobre todo consuélelo, consuélelo de esa tristeza amarga que le embarga, esa tristeza manifestada por la situación moral en que el mundo vive, en que las familias viven, consuele también a nuestro Señor Jesucristo, usted que me está escuchando, por las apostasías en el clero, al interior de nuestra iglesia y como San Francisco de Fátima rece el Santo Rosario y usted mismo ingrese a un enlace que le voy a pedir que entre debajo de la descripción de este video hay un enlace al oratorio de Nuestra Señora de Fátima. Haga usted su ingreso a ese enlace y consuele a nuestro Señor Jesucristo, encienda una vela en honor al sagrado corazón de Jesús terriblemente ofendido por los hombres y haga como San Francisco que en las vísperas de su muerte, diante de su muerte, en plena agonía, en los últimos momentos de Francisco, vio una luz, una luz tan bonita que hizo con que él se duerma en paz y entregue su alma a Dios después de que él haya dicho a su madre que estaba a su lado qué bonita luz, qué hermosa luz. La Virgen Santísima se lo llevó a Francisco pero él durante toda su vida consoló, consoló y consoló a nuestro Señor Jesucristo al sagrado corazón de Jesús terriblemente ofendido por los pecados de los hombres y así de esta forma terminamos este video que espero que haya sido de su agrado le pido que se suscriba al canal de la Alianza de Fátima accionando la campana marcando en todas las notificaciones y por favor debajo de la descripción de este video habrá también otro enlace para que usted participe en la campaña 5 millones de Ave Marías por Ucrania elevemos un Ave María a la Santísima Virgen y hagamos con que esto sea un efecto multiplicador para que también esto sea un consuelo al sagrado corazón de Jesús el Inmaculado Corazón de María muchas gracias conmigo será hasta la próxima en Fátima la Virgen Santísima prometió por fin mi Inmaculado Corazón triunfará Corazón de María Corazón de María